Juan Reynoso fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana. En conferencia de prensa fue consultado por dos jugadores históricos de la bicolor. Se trata de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes no disputan un partido oficial con el equipo de todos hace varios meses. El cabezón, fiel a su estilo, fue contundente en responder. Lo que hablaba al inicio de la conferencia, lo que marca siempre si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente. No he tenido la suerte de hablar ni con Jefferson ni con Paolo, pero si ellos están bien y recuperan su nivel, las puertas de la selección están abiertas. Con respecto a los jugadores que he hablado, están con sed de revancha, porque ellos sí lo pueden hacer en cancha. Con sed de una nueva oportunidad y querer clasificar nuevamente el mundial, porque a ellos sí les ha tocado vivir esa sensación que debe ser de locura. Pero creo que lo más importante que puedo decir es que el presente de cada quien va a marcar si es convocado o no, más allá de algún perfil, etc. Paolo Guerrero volvió a entrenar con normalidad con el Habaí en Florianópolis. El delantero peruano inició la sesión de trabajos de este jueves a la par de sus compañeros, tras no acabar la práctica del miércoles por presentar una molestia muscular. El periodista de la radio brasileña Guarujá captó al depredador en su ingreso al campo para empezar el entrenamiento de León de la Isla, que se prepara para enfrentar al Corinthians este sábado en condición de local. Alex Valera llegó a Eslovenia para sumarse a la pretemporada del Alphate. Como parte de su bautizo de bienvenida, sus nuevos compañeros lo apanaron. Alex Valera cumplió su primer entrenamiento con el Alphate y se le vio junto a Cristian Cueva. El América con Pedro Aquino desde el minuto 66 venció por 6-5 en penales a Los Ángeles FC en un partido amistoso de la Leagues Cup 2022. Los Ángeles Galaxy venció por 2-0 a Chivas de Guadalajara, que contó con la presencia de Santiago Ormeño hasta el minuto 67, también en partido amistoso de la Leagues Cup.